¡Hola Pastor John! Soy Reinaldo de Jakarta. Escucho tu podcast más de lo que leo la vida. ¿Es un hábito que debería cambiar? Sí Reinaldo, deberías cambiar esa proporción inmediatamente. Mi pregunta. Tengo una amiga y ella es budista. Ella lucha contra el autodesprecio y yo estoy confundido sobre lo que tengo que hacer al respecto. La escucho y quiero ayudar, pero ¿qué debo hacer? Podría darle un libro de autoyuda, supongo. Me temo que si voy directo al evangelio, que no tengo ningún problema en decirle, ella no me escuchará. Pero si le diera un libro de autoyuda con consejos para superar esta ansiedad, me temo que podría mejorar sin experimentar el perdón de Cristo. Así que, supongo que quiero compartir el evangelio más pronto que tarde. Si tuvieras un amigo no cristiano que luchara contra el odio a sí mismo, ¿cómo procederías? Bueno, permítanme subrayar el comentario de Tony por leer o escuchar este podcast más que a la Biblia. Ese es realmente un problema serio. Así que, arregla eso. La Biblia es la fuente. Piper es solo un riachuelo fangoso. Arregla eso. Esta pregunta es difícil de responder porque hay mucho que decir de la Biblia acerca de alguien que lucha con el autodesprecio. El problema para responder a esta pregunta no es la falta de material bíblico que la aborde. El problema es que yo no la conozco y no conozco a Reinaldo. Necesito mucha más información sobre cuáles son sus verdaderos problemas. Necesito saber qué está pasando para que llegue a este punto. ¿Cómo se está expresando? ¿Qué tan profundo y serio es? Y así sucesivamente. Realmente, quiero tener cuidado aquí. Voy a hacer algunas sugerencias, pero las hago provisionalmente en cuanto a cuál es la mejor estrategia aquí, y confío en que el Espíritu Santo ayudará a Reinaldo a saber qué hacer con lo que digo. ¿Qué tal si la llevamos, Reinaldo, a una discusión sobre pasajes bíblicos que nos lleve a compartir el Evangelio a través de su propia curiosidad y su propia perplejidad sobre esos mismos textos o pasajes que compartimos con ella? Estoy pensando que este podría ser un camino que podríamos tomar debido a lo poco que sé sobre el budismo y porque me viene a la mente mientras oro por cómo ayudar. Esto es lo que tengo en mente. Pregúntale si podrías darle algunos pasajes de la Biblia cristiana con el fin de obtener su opinión sobre lo que piensa de ellos y cómo le hacen sentir. Si es budista, probablemente se acercaría a ellos de una manera más o menos moral o filosófica, por lo que no esperaría que tuviera ningún conocimiento del Evangelio. Tú simplemente quieres que ella entre en la palabra de Dios en un tema que es muy relevante para ella. Ahora, si ella está dispuesta, puedes compartir con ella textos como los que veremos más adelante. Podrías darle una Biblia completa, poner algunos marcadores, marcar el versículo con un círculo o mostrarle dónde encontrarlos y de esa manera ella podría leer el contexto también si tuviera curiosidad. Si ella está dispuesta, podría señalarle versos como estos. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Juan 12, 25. Eso la dejaría perpleja, supongo. Supongo que le molestará mucho, que es lo que buscamos. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan 15, 12 y 13. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Apocalipsis 12, 11. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mateo 10, 28 al 31. Ahora, mi suposición es que estos mensajes simplemente la dejarán perpleja. Con suerte, cuando tengas tu próxima conversación, ella te dirá, ¿para qué me has dado estos textos? Dirías, vamos a tomarlos de uno en uno. Muéstrame lo que te han hecho pensar y sentir. Eso sería un avance. Lo que pase a partir de ahí dependerá casi enteramente de cómo ella responda a estos pasajes. Mi suposición es que ella estaría realmente perpleja acerca de un pasaje como Juan 12, 25, el cual llama al odio a sí misma y algunos que asumen el amor a sí mismos, como Mateo 22, 39. Entonces, desde ahí, sería bueno guiarla hacia las enseñanzas sobre el pecado en relación con la gloria de Dios y hablar sobre cómo eso afecta nuestro valor. Entonces, esperemos que vayas hacia la venida de Cristo y su muerte, quien entregó su vida, una especie de odio a sí mismo por el bien de nuestra vida, 1 Pedro 2, 24. Entonces, podría seguir adelante de ahí a cómo eso compra a pecadores para que Dios los ame y los perdone y los acepte y los posea como su posesión más valiosa, 1 Pedro 2, 10. Eso nos llevaría a una vida de amar y atesorar a Cristo más que a la vida misma porque Él es tan valioso. Eso nos llevaría tal vez a las promesas que tú le puedes compartir de que seremos cambiados a imagen de Cristo. Toda nuestra fealdad odiosa y pecaminosa será quitada y Jesús regresará y transformará nuestro cuerpo imperfecto. Filipenses 3, 21. Ni siquiera sé si su problema es el odio al cuerpo o si es el odio a la mente o al alma. No sé qué está pasando, pero va a volver para darnos un cuerpo nuevo. Este cuerpo será glorioso como su cuerpo glorioso. Quién sabe a dónde puede llevar el Señor estas discusiones, Reinaldo, pero lo que estoy sugiriendo es esto. En vez de una presentación frontal del evangelio para la cual ella podría no tener idea por el budismo que profesa para poder comprender al principio, trata de atraerla a una interacción seria con la Biblia. Recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Luego, ora sinceramente por la guía del Señor hacia el evangelio de una manera en que ella pueda comprenderlo. Oro para que ella pueda ver de manera clara lo que el odio a sí misma realmente es, cuando es entendido a manera más profunda, y aún así cuando es redimible a través de la maravillosa sangre de Jesús y lo que Dios ha llegado a hacer para salvarla. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet somossoldados.org. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias. Gracias.